Hola Maica, Nacho nos ha invitado a comer, pero no me fío nada, así que vamos a estrenar la nueva olla de cocción lenta, ¿qué te parece? Muy buena idea, vamos a cocinar una receta de pollo con ciruelas. Empecemos por los ingredientes. Cuartos traseros de pollo, dátiles, orejones, uvas pasas, ciruelas pasas, un poquito de sal, aceite de oliva virgen extra, una cebolla bien grande y las especias Russell Hannout, que huelen deliciosas y le dan un toque muy rico al plato. Sí, sí, muy abundante, ¿eh? Sí, por supuesto. Bien, pues cocinemos con la olla Russell Hubs. En primer lugar, vamos a empezar a hacer el pochado de las cebollas, ¿de acuerdo? Eso es, y yo sazono un poco el pollo y le pongo bien de especias Russell Hannout. Pues voy a empezar encendiendo nuestra olla a cocción lenta, ¿te parece? Sí, que se vaya calentando. Bien, introducimos ya los ingredientes en nuestra olla Racial Hubs. Vamos con el pollo, muy bien, el otro trasero, la cebollita pochada ya. Mezclamos bien para que se integre. Un poquito de dátiles, lo que os guste. Orejones. A mí me gustan mucho estas uvas pasas, ¿eh? Y a mí, deliciosas. Y por supuesto, ciruelas, que para eso es pollo en su jugo con ciruelas. Un chorrito de aceite de oliva. Ahora a esperar cinco horas y nosotras nos vamos a trabajar. Por supuesto, porque el pollo se cocinará en su jugo con esta tarta. A esperar. Mmm, qué rico huele y alimenta. Pues ahora nos vamos a casa de Nacho con este estupendo plato de pollo de ciruelas hecho en nuestra olla de cocción lenta. ¡Hombre, Iván! ¿Qué tal? Hola, Nacho. Muy buenas. Bueno, qué pintas estos coliones. Bueno, que viene de miedo que vienas tan pronto. Así me ayudas a preparar la comida que tenemos para nuestras invitadas de hoy. Oye, no sabía yo que se quedaba bien esto de la cocina. Pues no sé si tengo mucha destreza, pero el gran secreto que tenemos aquí es nuestra olla de cocción de Russell Hope, olla de cocción lenta, que me he ganado con Ori Flame en este catálogo. ¿Con Ori Flame te he ganado esta olla? ¿Pero cómo hay que hacer para ganarse esto con Ori Flame? Pero que me estás preguntando ahora mismo, me estás preguntando, Iván, qué es lo que se tiene que hacer para ganar esta olla, si estamos ya en catálogo 15 casi. Vamos a ver. Recuerda, catálogo 14 y catálogo 15, 650VP. ¿Tú cuánto has hecho en el catálogo 14? 300, 350VP. 300VP, pues a ver, financiero. Si 300VP es lo que has hecho y hay que hacer 650, ¿cuánto es lo que tienes que hacer? Pues es que voy a pedirlo sin calculadora, pero bueno, más o menos 350, ¿no? 350 es lo que tienes que hacer y te llevas esta fantástica olla de cocción lenta, que es una maravilla y ya verás cómo nos va a ayudar en la comida que vamos a hacer hoy. Bueno, pues ya tenemos todos los ingredientes, ahora lo que tenemos que hacer es cocinar nuestra receta, ¿no? ¿Me ayudas, Iván? Claro, ¿cómo te ayudas? Venga, pues tengo por aquí la receta, si te puedes ir leyendo y vamos haciendo las cosas que nos ponen. A ver, pues pon aquí lo primero, ponemos las faves con agua fría y sal a cocer. Venga, pues vamos a poner las faves. ¿Te ayudas? Sí, sí, claro. A ver, cuida que no se nos caiga. Cogemos unos cuantos puñados de aquí. Fíjate que fuñados, ¿eh? Increíble. Viene buena fría. Muy bien. Venga, pues ya tenemos por aquí los judiones. Cuatro raciones. Vale, y el agua fría, hay que ponerle el agua, ¿no? Agua fría. Vamos a echársela. Venga. Y aquí pone también que sale sal. Pues vamos, un poquito de sal también. Y ahora tienes que ponerlo a cocer, así que tienes que encenderla. Pues venga. ¿Venga, ahora cerramos? Sí, claro, hay que ponerla a cocer. Venga, pues la ponemos ahí al máximo y que esto empiece a meter de caña, ¿no? Sí. Aquí dice, cuando esté hirviendo, retiramos toda la espuma que se irá formando. Muy bien. Bien. ¿Qué más? A ver, retiro. Lo que tenemos que hacer por aquí. Vale. Y ahora lo que ya hay que hacer por aquí. Una vez limpia de espuma, añadimos el chorizo, la panceta, el jamón y la morcilla. Vamos a meter todos los ingredientes. Chorecito, la morcillita, vamos a meter la cabeza de ajo, la cebolla, nuestra panceta y el hueso de jamón. A lo mejor un poquito de parte de agua, ¿no? Alguien que echarla. Vamos a ponerlo de agua todo. Y ya tenemos aquí listos todos los ingredientes para empezar a cocinarlo. Muy bien. Y esto lo programamos, ¿no? Sí, lo tenemos que poner ahí, cuando está cociendo ya, de antes. Vamos a ponerlo en tres. Eso es, hay que ponerlo aquí fuerte y dice aquí. En este momento las asustamos un poco con agua. Cuando ya empiecen a hervir hay que asustarlas con agua. Esto de asustar, esto... Pero el susto es que se van a llevar nuestras invitadas cuando vean el pedazo de comilón que estamos preparando allí. Pero bueno, te voy a contar lo que es asustar. ¿Quieres prepararlo para Halloween, no? Totalmente. Vale, vale. Ahora, ¿quieres que asustemos nuestros judiones? Pues ir a hacer. No sé cómo. Asustar es tan fácil como ves que están hirviendo ahora, ¿no? Ya se hizo ahí a ebullir. Pues cogemos un poquito de agua fría y se lo echamos para asustarlas y que cojan de nuevo otra temperatura. Bueno, pues ya hemos asustado tres veces a nuestros judiones. ¿Y cuál es el último de los puntos, Iván? Vale, pues aquí dice que hay que ponerlo a fuego suave. Sí. ¿Vale? Cámbialo ahí. Durante cinco horas. Venga, pues vamos a dejarlo aquí durante cinco horas. Y nosotros a nuestras cosas ahora ya, ¿no? Sí, sí. Ahora ya tenemos tiempo. Cinco horas. Yo quería aprovechar para preguntarte. Porque últimamente estoy saliendo a montar, no sé qué nota, pero estoy saliendo a montar en bicicleta. Y tengo un par de compañeros con los que salimos a montar y que me han preguntado cómo apuntarse el oliflame. Y yo, como soy de finanzas, no tengo ni idea. Digo, mira, mejor momento que ahora. Pues estás de enhorabuena, Iván, porque tenemos en este catálogo 15 algo que llevan nuestros líderes pidiéndolo muchísimo tiempo. Tenemos un kit de inicio para hombres por 19,99. Bueno, Iván, ya tenemos aquí nuestro kit de inicio por 19,99 de hombre. Y está todo metido en esta caja de oliflame serigrafiada. Por un lado tenemos la Giordani Gold de hombre. Ah, sí, justo. Esta es la que lo utilizo yo. Esta huele muy bien. Una franancia fantástica con toques amaderados y pimienta negra. Luego tenemos también nuestra limpiadora de rocachín. Ah, sí, esto me lo sé yo perfectamente. Este es el primer paso, ¿no?, de la rutina facial. Efectivamente. Y luego ya me limpio con esto y luego ya me he hecho mi crema. ¿Cuándo te lo tienes que poner? Esto es por la noche, ¿no? Muy bien, muy bien. También tenemos un montón de muestras para todos los clientes que van a hacer tus amigos. Son un montón de muestras, sí. Y como no, con un catálogo de oliflame, que esto nos sirve desde luego para vender. Esta es nuestra tienda, es nuestro catálogo, con todos los productos que podemos ofrecer a nuestros clientes. Y aquí está la parte fundamental del kit de inicio, Iván, que es la lista de contactos. La lista de contactos que aquí vamos a apuntar todos los amigos del entorno que tienen las personas a las que quieres hacer socios. Que esto les va a valer mucho para empezar a vender. Y aquí te cuento todas las ganancias que van a tener. ¿Vale? Pues ya está. Este es nuestro kit de inicio. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Oye, ¿y esto que pone aquí que he visto de 90 días? Pues 90 días es la formación que tienes que hacer a tus amigos para que empiecen en oliflame con fuerza y tengan muchísimo éxito. Bueno, la formación 90 días, eso te lo voy a dejar a mí, que yo ya bastante tengo, con paganos comisiones de todo el mundo. Bueno, bueno, como tenemos ahí nuestra olla puesta y tenemos que esperar cinco horitas, vente, vámonos con tus amigos que los vamos a formar en 90 días. Venga. Pero bueno, Nacho, Iván, esto huele de maravilla. Sí, sí, menuda sorpresa tenéis preparada. Esto tiene truco. ¿Truco? Truco, sí. La olla de cocción lenta del tren. A la comida de Iván y Nacho le damos un... Diez.